... Hola, muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva edición de nuestro informativo Los Palacios Hoy. Estamos a miércoles, hoy es 2 de septiembre. A continuación les avanzamos las noticias más destacadas de la actualidad informativa. La Comisión Organizadora de la Octava Dual Long Cross, Villa de los Palacios y Villafranca y el Ayuntamiento reconocen al atleta local Rafael Curado Tejero por su trayectoria deportiva. Un acto en el que también se presentó el cartel anunciador de la citada prueba. El Instituto Almudéine de los Palacios seguirá siendo sede de la Escuela Oficial de Idiomas con el programa Dutch English. Y en deportes, en torno a 15 equipos participarán en las 24 horas de futbol sala que se desarrollarán este fin de semana, entre el viernes día 4 y el sábado 5 de septiembre. La Comisión Organizadora de la Octava Dual Long Cross, Villa de los Palacios y Villafranca y el Ayuntamiento reconocieron anoche al atleta local Rafael Curado Tejero por su fructífera trayectoria deportiva en los últimos 25 años. El acto coincidía también con la presentación del cartel anunciador de esta prueba que será valedera para la Copa de Andalucía de Dual Long Cross que se disputará, recordemos, este próximo domingo en torno al Parque de las Marismas y que participará, que contará con la participación de más de 250 atletas. Lleno absoluto registró el Salón de Plenos del Ayuntamiento en el acto de reconocimiento a Rafael Curado Tejero, atleta de élite de nuestro pueblo que estuvo arropado por muchos familiares, amigos y compañeros deportistas. También asistieron concejales de los distintos grupos de la Corporación Municipal, con el alcalde Juan Manuel Valle a la cabeza, que fue el encargado de presidir el acto. El periodista Álvaro Romero lo presentó y fue el encargado de ofrecer pinceladas del extenso currículum deportivo de Rafael Curado, que comenzó a los 12 años en categoría alevín, ganando 14 carreras y siendo campeón en el circuito provincial. Rafael despuntó muy pronto como superclase en el equipo Kelme con su bicicleta, ganando centenares de títulos y pruebas y luego especializándose en duallones y triallones. Don Rafael Curado Tejero es por eso no solo un ejemplo para la juventud palaciega, sino para los palaciegos en general, porque si es grande como deportista, lo es mucho más como persona y todos los que llenan esta sala saben que no exageramos lo más mínimo, sino que probablemente influidos por su propia personalidad, nos estamos quedando cortos. El acto de reconocimiento también sirvió para presentar el cartel anunciador de la octava Dual Long Cross Villa de los Palacios y Villafranca. El delegado de Deporte, José Antonio González, aprovechó para agradecer la participación de los clubes que están presentes en la comisión organizadora, el Club Atletismo Palaciego, MTB La Unión y el Club Ciclista Los Palacios. También destacó la implicación de los patrocinadores y la presencia de más de 100 voluntarios que contribuirán al buen desarrollo de la prueba. Por último, tuvo palabras de elogio para el homenajeado. Es una persona en la que lo conozco, tímida, reservada, de pocas palabras, pero sobre todo hay una gran virtud que lo caracteriza, que lo ha dicho ante Álvaro, que es su humildad, una persona súper humilde. Estoy seguro de que le quedan aún muchos triunfos y alegrías que brindarnos y una prueba de ello estoy seguro de que va a ser este domingo. También tuvieron palabras emotivas hacia la figura de Rafael Curado, el director de carrera de la Dual Long Antonio Romero, el presidente del Club Ciclista Juan Unquiles y el presidente de MTB La Unión Joaquín Castillo. Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Triatlón, José María Merchan, destacó el gran esfuerzo de los clubes y del Ayuntamiento Palaciego para desarrollar esta prueba tan relevante dentro del calendario nacional. Es un esfuerzo el que hacen no solamente los que están aquí presentes, sino vuestras familias que soportan esas horas de trabajo y sacrificio que hacéis a esta organización. Y desde aquí transmitiros la enhorabuena y que sigáis luchando. Y bueno, ya Rafael, pues decir que lo conozco poco, pero lo que veo aquí, que es lo más importante y que todo el mundo destaca, es su honestidad y, sobre todo, su humildad. Yo creo que, independientemente de los triunfos que haya conseguido, que seguro que ha conseguido muchísimo y va a conseguir muchísimo más, yo lo que les recomiendo es que se quede con este pleno lleno de personas que te apoyan. Seguidamente fue la hermana del atleta reconocido, María Nieves Curado, la que dirigió a los presentes unas palabras muy emotivas. Todos los que estamos aquí, sus amigos íntimos y toda nuestra familia, estamos orgullosos de este reconocimiento de mérito hacia Rafael Curado Tejero, porque se lo merece, porque es un campeón. Y yo hoy te digo, Rafa, que tú formas parte de la historia de los Palacios y Villafranca. Tú has hecho historia. La organización de la Dual Long Cross y el Ayuntamiento hicieron entrega a Rafael Curado del dorsal número uno de la prueba que se disputará este domingo. Asimismo, le entregaron el cartel anunciador, donde aparece su imagen a modo de reconocimiento. No me quiero pasar por harto esta noche a mis hermanas, Maríñez Vicharia, a mis hermanos Sergio. También quiero dar las gracias a mi familia, a mis tíos, primos, sobrinos, amigos del trabajo que han venido, al pueblo general, por acompañarme en este momento tan especial para mí. Me siento orgulloso de cuando voy a una competición y suena el nombre de mi pueblo en cualquier sitio. Y de aquí, pues, decir que me siento muy emocionado. Quiero agradecer al Ayuntamiento, a Guamballe, a Barrón, como nosotros lo conocemos, ¿no? Porque sin ello, pues, sin la aprobación de ello, pues, esto no hubiera sido posible, ¿no? Y la verdad que esto es para toda la vida. Lo agradezco de corazón, vamos. Muchas gracias a todos. Los que conocéis o vivís el deporte más intensamente y habéis compartido con él muchas horas, pues, coincidiréis y lo conocéis perfectamente, pero el objetivo es que se conozca en el pueblo y que, además, pues, que él reciba, como le he puesto en el dorsal número uno para el domingo, pues, que reciba un afectuoso aplauso y abrazo de todo su pueblo, del pueblo de los Palacios Villafranca, al que él siempre, pues, ha dejado en tan buen lugar como deportista, independientemente de que haya sido el primero o no en las pruebas que ha disputado y como persona. Y para mí es una satisfacción, pues, ver cómo hoy aquí, pues, no está solamente el alcalde o el delegado o el homenajeado, sino que están los representantes de una comisión plural, porque eso refleja que esta prueba, pues, si es un éxito, es por el esfuerzo conjunto de todo el pueblo, de los clubes y de los aficionados al deporte y de todas las personas que el domingo saldrán, pues, a darle un caluroso aplauso a todos los atletas que vengan a acompañarnos a nuestro pueblo. El Instituto de Enseñanza Secundaria Almudéine de nuestra localidad será un año más sede de la Escuela Oficial de Idiomas, dependiente de la Consejería de Educación. El Centro Palácego sede sus instalaciones para el desarrollo del programa Dutch English, producto del convenio entre el Ministerio de Educación y la Consejería de este área para la enseñanza del inglés mediante un curso de autoaprendizaje con seguimiento presencial voluntario. Las enseñanzas que se imparten en este programa son las correspondientes a los niveles básico A2 e intermedio B1 del idioma inglés, de escuelas oficiales de idiomas, con las oportunas adaptaciones curriculares. El precio del curso 2015-2016 es de 182 euros, inscripción y material de trabajo incluidos. Para el seguimiento del curso se ofrece al alumno material didáctico de autoaprendizaje y tiene a su disposición sesiones presenciales de tutoría voluntarias de una hora semanal y atención telemática que permite hacer consultas a través de correo electrónico y línea telefónica. Para solicitar la admisión en el programa será requisito imprescindible tener 18 años. Todas las personas interesadas, tanto las de nueva admisión como las matriculadas en el curso anterior, deben presentar solicitud de admisión. El plazo para ello será del 11 al 22 de septiembre. Las personas interesadas deberán presentar una única solicitud de admisión en el centro de gestión y se realizará preferentemente de forma telemática a través de la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación, cuyo enlace estará disponible en el portal de educación permanente. El plazo de matriculación para las personas admitidas tendrá lugar desde el día 9 al 19 de octubre, ambos inclusive. La matriculación en el programa Dutch English para las personas admitidas se efectuará con el justificante de pago del programa que corresponda, según la situación de que se trate, y la entrega del mismo en el centro de gestión. Los interesados en obtener más información podrán acceder al portal de educación permanente de la Consejería de Educación de la Junta y entrar en el apartado dedicado al programa Dutch English. Las donaciones de órganos recibidas en Andalucía durante los primeros siete meses de este año 2015 han situado la tasa de la comunidad en 40,2 donantes por millón de habitantes. De enero a julio se han realizado 446 trasplantes, se han registrado 197 donaciones, 40 donaciones en vivo, 39 renales y una de hígado, superando por quinto año la tasa nacional y duplicando las tasas anuales de la Unión Europea. Solidaridad. Esta es la palabra que, viendo las cifras de donación, tanto de Sevilla como de Andalucía, más caracteriza a los residentes en esta comunidad. No en vano, en la capital andaluza, durante los primeros siete meses del año, de enero a julio, se realizaron 47 donaciones de órganos, una cifra que supera en un 23% a la de 2014, cuando fueron 38 las donaciones por parte de los sevillanos. En Andalucía las cifras son igualmente positivas. En este tiempo se han registrado 197 donaciones, además de 40 donaciones de vivo, 39 renales y una de hígado, lo que supone un 12% de incremento respecto al mismo periodo de 2014, cuando se realizaron 153 donaciones. Esto hace que la tasa de donación de la comunidad se sitúe en 40,2 donantes por millón de habitantes. Es decir, se sigue superando por quinto año consecutivo la tasa nacional, que a cierre de 2014 era de 36 donantes por millón de habitantes y duplicando las tasas medias anuales alcanzadas por los países de la Unión Europea, 19 donantes por millón de habitantes, y la de Estados Unidos, 26 donantes por millón de habitantes. Pero sin duda lo más importante es que, gracias a ello, en este periodo se han llevado a cabo, solo en el Hospital Virgen del Rocío, hasta 129 trasplantes de órganos en estos meses, 28 más que en el mismo periodo de 2014. De esta cifra global, 73 fueron de riñón, 48 de hígado y 8 de corazón. En todos los casos, la cifra de intervenciones se ha superado, salvo en corazón, que se sitúa en 8 frente a las 12 del pasado año. En total, en Andalucía se han realizado 446 trasplantes de órganos, 445 más que en el mismo periodo de 2014, en el que se contabilizaron 401, lo que implica un ascenso del 11% en la actividad trasplantadora de la sanidad pública andalucía. También a nivel andaluz se han incrementado los trasplantes en todas sus modalidades. De los 446 registrados, 267 fueron de riñón, de ellos 39 de donante vivo y 11 infantiles, 125 de hígado, 5 infantiles, de ellos 1 de donante vivo, 20 de corazón, 2 infantiles, 21 de pulmón y 13 de páncreas. Fruto de las campañas de concienciación andaluzas y el consecuente aumento de las donaciones, se está consiguiendo un descenso progresivo del número de pacientes que esperan un trasplante en los últimos años. Y es que el porcentaje de negativa a la donación se sitúa en el 18%, lo que significa que el 82% de las familias dice sí a la donación de órganos del familiar fallecido en la actualidad. Esto permite que a 31 de julio de 2015 esperen un trasplante 714 personas, cuando en 2010 lo hacía un total de 905 pacientes, lo que representa un descenso del 21% en cinco años. Al conjunto de las donaciones de órganos se le suma la cifra de los tejidos. Así, de enero a julio de este año, hasta 2.000 pacientes han recibido implantes de distintos tejidos y de progenitores hematopoyéticos, lo que comúnmente conocemos como médula ósea. En concreto, los hospitales públicos andaluces han realizado cerca de 300 trasplantes de córneas, más de un millar de implantes de tejidos osteotendinoso, cerca de 70 implantes de membrana aniótica, una veintena de homoinjertos vasculares y valvulares y más de 300 trasplantes de médula ósea. La venta de coches no se ha visto frenada en el periodo vacacional. El mes de agosto registró un incremento de las ventas por encima del 21% en los puntos de venta de la provincia de Sevilla, contabilizando 1.752 unidades matriculadas. De ellas, 1.443 se correspondieron con el mercado de clientes particulares, lo que supone una mejora del 18% en comparación con el mismo mes del pasado año. Sin embargo, y aunque en cuantía es mucho menor, destacó el comportamiento del canal Empresas, que adquirió 309 turismos y todoterrenos, lo que se traduce en un incremento del 43,7%. Esta tendencia positiva se consolida en lo que va de año, ya que entre enero y agosto las matriculaciones ascendieron hasta los 16.660 vehículos, un 26% más que los contabilizados en los primeros ocho meses de 2014. Con una mejora del 66%, fueron las empresas de alquiler de coches las que mayor incremento experimentaron, frente al avance del 19% de las compras de particulares. En el conjunto de Andalucía, se vendieron un total de 7.633 coches en agosto, con un incremento del 23% interanual y una cuota del 13,7% nacional. En lo que va de año, la buena salud del sector se tradujo en unas ventas de 73.704 unidades, el 25,7% más que en el periodo de enero-agosto de 2014. Regresamos tras la pausa publicitaria y lo hacemos con la actualidad deportiva. Este fin de semana se celebrará una nueva edición de las 24 horas de Fútbol Sala, una cita deportiva organizada por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento Palaciego, dirigida a niños pertenecientes a las categorías Alevín, Infantil y Cadete. Hoy concluía el plazo de inscripción, por lo que serán en torno a 15 los equipos que participen en esta cita. Las 24 horas de Fútbol Sala se disputarán este fin de semana entre el viernes día 4 y el sábado 5 de septiembre. Será en las instalaciones del Polideportivo Municipal. Cabe recordar que esta cita deportiva que organiza la Delegación Municipal de Deportes está dirigida a las categorías Alevín, Infantil y Cadete. En la modalidad de Alevín se incluyen los jugadores nacidos en los años 2004-2005. En Infantil se incluyen los nacidos entre 2003 y 2002 y en cadetes los niños nacidos en 2001 y 2000. El plazo de inscripción concluía en la jornada de hoy miércoles y según datos de la Delegación de Deportes consultados esta mañana, eran 15 equipos en total los que participarán en esta cita deportiva. De ellos, seis pertenecientes a la categoría Infantil y los nueve restantes pertenecientes a la categoría Cadete. En cuanto a los premios, los tres primeros clasificados de cada categoría participante recibirán trofeo conmemorativo. Anoche se disputó en el Estadio Marismas el partido correspondiente a la 37ª edición del Trofeo Villa de los Palacios. Se enfrentaron la Liara Balompié y la Peña Deportiva Rociera. El partido finalizó con empate a un gol, por lo que se procedió a los lanzamientos desde el punto de penalti. El equipo nazareno fue más certero y se llevó el trofeo al conseguir cuatro penaltis, cuatro dianas por tres de la Liara Balompié. Último encuentro de pretemporada para la Liara Balompié que se enfrentó a la Peña Deportiva Rociera con motivo del Trofeo Villa de los Palacios. En principio, con un once que presumiblemente se parezca mucho al que inicie la Liga este próximo domingo en la Rinconada. Enfrente tenía un conjunto de primera andaluza, pero en el partido que fue muy igualado no se notaron diferencias de categorías. En la primera mitad hubo mucho juego en el centro del campo, aunque pasada la primera media hora la Liara comenzó a dominar creando dos claras ocasiones de gol por medio de Cuca y Barrera. Los primeros 45 minutos finalizaron sin goles. Tras la reanudación, a los dos minutos marcó la Peña Rociera aprovechando el único error defensivo de los palaciegos. Sergio Moguer introdujo muchos cambios en el segundo periodo que ofrecieron un aceptable nivel llegando al empate en el minuto 27 gracias a una acción individual de Javi Navas. Los últimos 15 minutos fueron de dominio claro de los palaciegos, pero no encontraron el camino del gol por lo que el encuentro finalizó con empate a uno. Inmediatamente se procedió a los lanzamientos desde el punto de penalti, en los que el equipo nazareno estuvo más certero logrando cuatro dianas por tres de la Liara. Por último se procedió a la entrega de los trofeos. El del subcampeón para la Liara fue entregado por el delegado de Educación Jesús Condán, mientras que el trofeo al campeón, la Peña Rociera, donado por la Delegación de Deportes, fue entregado por su responsable municipal, José Antonio González. Pues esto ha sido todo en cuanto a la actualidad deportiva local. Dejamos el deporte y nos centramos en el tiempo. La de mañana jueves será una jornada de cielos poco nubosos o despejados salvo intervalos de nubes bajas o nieblas matinales en la campiña. Temperaturas mínimas sin cambios de hasta 17 grados en los Palacios y Villafranca y máximas en defenso de hasta 27. Vientos de componente oeste flojos arreciando durante el día. Con la previsión meteorológica ponemos el broche final a esta edición informativa. Les esperamos mañana que pasen muy buenas noches. 90- контрoles 20 22 22 23 32 Anjos äischen